muy buenas tardes mis amigos bienvenidos a mi canal compras gratis y más en el día de hoy estoy aquí porque quería mostrarles la compra que hice en el día de ayer en línea en 12 412 hoy la recogí pero la compré ayer o antier por la noche no estoy segura pero si compré estos productos aquí ya que había un buen cupón de 6 dólares en dos y había uno de tres sólo quise comprar la cantidad de cuatro ya que pues para que se me aplicaran bien los cupones porque cuando compré tres nada más solamente se me estaba que se me estaba aplicando el de los dos de seis se aplicaban completo pero el de tres me quitaba como la mitad del cupón sostenido con este cuarto producto pues ya que lo necesito también este está a 419 un momentito si 419 este y esto están a 399 cada uno y pues como les dije había un poderoso cupón de 6 dólares en dos y uno de tres en dos de tres en uno sólo quise estar utilizando entonces estos aquí había un cupón de cuatro dólares por cada uno están en un momentito 399 cada champú y condicionador y el frutista 349 cada uno había otro maravilloso cupón de cuatro dólares o quise aprovechar eso ahí ya que pues estos jaboncitos si los necesito son quise hacer una completa pero hay una hay una oferta que dice gastas 20 en champús y te dan cinco dólares de casi igual creo que de registrar igual no estoy segura pero no quise llegar a los 20 porque pues tenía que pagar más de mi bolsa y no estaba dispuesta a pagar más yo estuve el total de esto de esta compra fue de 12 dólares con 12 centavos 12 dólares con 12 centavos y estuve redimiendo 10 mil en puntos son mi total fue de dos dólares con 12 centavos por todos esos productos que vengan por eso yo quise aprovechar para así hacer esta compra y puedes utilizar los puntos porque ustedes saben pues que si no utiliza los puntos pues llega a cierto tiempo de los de los cancelan y no quiero que me tumban mis puntos y aprovechar esto aquí que necesitaban y el champú este pues dice que es para la cara y para el cuerpo para el arnés bueno eso decía en la aplicación que es para el arnés soy yo quise comprarlo para ver sólo a mi niña para que se lave la cara y por eso quise aprovechar todos esos cuponcitos aquí están mi compro hoy la compré el día ayer el 11 ayer y la recogió y ahí están miran 419 el chía 399 los hombres 349 los frutiches y aquí pues me pusieron la cantidad de 3 que se da el total a 9.97 aquí está todos los cupones que se estuvieron aplicando miraron ahí aquí estaba supuesto darme 6 y medio 550 no sé por qué pero aquí aquí y aquí me dio 350 en este no sé qué está pasando con sus cupones pero se aplicaron súper bien y este fue mi total yo redimí estos puntos y estuve pagando 2 12 de mi bolsa no está nada mal está súper bien pues quise aprovechar eso ya que pues como les dije eso lo estaba lo vi en el canal de nuestro hermano equipo cuponero que lo estaba hizo la oferta en línea pero él compró pues más champús y sólo la oferta de gastas 20 y te dan 5 más él tenía un pero yo no tenía por eso no hice nada de eso el que me puso porque fue gastar 65 y te dan 15 y yo no pienso gastar 65 para que me den 15 no no existe eso eso fue lo que hice en el día de ayer la compra que hice ayer y la recogí hoy en la mañanita antes de este sorteo y muchísimas gracias si eres nuevo te invito a suscribirte a darle like al vídeo si es de tu agrado no te olvides apretar la campanita a todita todita hasta arriba para que así te lleguen las notificaciones cuando yo suba un vídeo y cuando o cuando haga los sorteos y comparte el vídeo para que otras personas pues se puedan beneficiar de estos maravillosos cupones que salen en la aplicación de word grace eso fue lo que compré estos este champú aquí pues este jabón aquí pues dice escena es tema terapia para el sol y pues no sé esto se lo estoy lo cogí para la sobrina para la prima de mi esposo que necesita ese jaboncito para mandárselo para allá muchísimas gracias amigos de nuevo felicidades a las ganadoras las dos que ganaron en el sorteo ya que pues les estaré mandando sus sus libritos en un ratito pues les trae más pero un momentito no puede estar mencionando las ganadoras del sorteo fueron en este día a abril 12 del 2022 fue miriam con miriam ganó con del islam donó a del mis iris morales y joana hernández que fueron las que ganaron con mayra las que ganaron conmigo fue vero ventura maría gonzález carolina roja de mariposa blanca cruz quisiera mejillas y claudia díaz a claudia díaz les voy a estar enviando ella no ganó pero le voy a estar enviando uno desde el smart source para donárselo ya que pues no 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 les dice el de smart source también porque en realidad me vino en completo en los periódicos son mejor preferir darle nada más que el 6 porque en realidad pues el 6 es el que tiene más más cupones buenos el smart source no trajo tantos cupones fue bien finito yo voy a ver si uno de esos pues se los regaló se los donó a claudia díaz y pues nos estaremos viendo en un ratito no se olviden de pasar a ver los vídeos apoyarnos a mayra a brandy safe a cupones cupones de compones en mi cartera a la negra o poniendo con la negra que más loca por los cupones hablando con va cerrando un cupón es vallana hablando con harry equipo cuponero yo también soy cuponero cuponendo con jokuri con más estela cupons en black o poner a black pasen con todos ellos amigos ya que ellos hacen muy buenas ofertas y también a comparten y hacen muchos de ellos también hacen suerte hitos gladys cupones también quien más y más que más hablando con mar y somos muchos muchos los que estamos en esto de los cupones pasen con ellos pues amigos muchísimas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo besito cuídense y